Y seguimos, salsita mojadita, sabroso, óyelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Escucha bien como el ritmo va Para que puedan bailando así No, 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 no te equivoques Mira el ritmo sabrosito que traemos Escucha bien como el ritmo va Para que puedan bailando así La orquesta esa de la montaña La que te pone a los pies y te mete a bailar Escucha bien como el ritmo va Para que puedan bailando así Aprovecha este ritmo ahora Métame la mano y tú verás Es el ritmo de Pagosal Métame la mano y tú verás Gracias.